Vitara Life GL modelo 2017 4x4 o más bien 4WD tiene llave inteligente 4 hilos eléctricos el principal es automático ayuda en descenso sensor de parqueo control de tracción exploradoras comandos en el timón levas acá está el tema del 4x4 pantalla recuerden que mi nombre es Juan Sebastián Bedoya jefe de la sala virtual de Casa Británica